Siete de la mañana con 34 minutos y ya estamos de regreso aquí en primera pauta. La temperatura actual en Santiago alcanza los 13,8 grados. Hay cielo despejado en la capital. No sé cómo estará en Roma, ya voy a revisar. Pero ¿por qué quiero mencionar Roma? Porque no es un día cualquiera. Hoy es un encuentro de las delegaciones de Chile y Argentina en el Vaticano con el Papa. Y esto porque se cumplen 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Recordemos que casi estuvimos en una guerra en 1978. Y Chile fue con Alberto Fanclaver en su canciller. Algunos parlamentarios. Va a estar el presidente del Senado, por ejemplo, José García Rominot. Pero Argentina no fue con las mismas ganas que nosotros, al parecer. Al menos no el mismo peso de autoridades, Claudia. Pero que probablemente sea parte de... No es una sorpresa, creo yo. Ayer cuando veía que el gobierno de Javier Milley se arrestaba. No es una sorpresa porque las relaciones con Chile no son buenas relaciones. No son fluidas. Desde el día uno no hay realmente un guiño entre uno y otro gobierno. Entonces yo creo que es como... O sea, era un acto que ameritaba que estuvieran los cancilleres. Sí, es un acto que amerita. Pero lo que pasa es que aquello que, comillas, amerita la figura de Javier Milley no es porque... No se mueve por lo que amerita. Él se mueve como con otros criterios. Pero además también, acá hay una situación compleja para el propio Javier Milley. Me llamó un poco también a lo internacional. Es que hay un conflicto fuerte entre el presidente Milley y su vicepresidente en Argentina. Ellos están preocupados de otra cosa. Milley profundiza, ha profundizado el quiebre con su vicepresidente. Y ahí, ahora se lo acusa de deslealtad y esto del tema... Casi no se habla ahora con ella. Por eso. Pero este tema de las deslealtades es un tema que ha recorrido el primer tiempo del gobierno de Javier Milley. Y que yo hablaba con unos periodistas argentinos que me decían, esto está pasando mucho. Porque es la hermana del presidente Javier Milley la que tiene un rol muy importante dentro del gobierno. Y que va rápidamente mirando a aquellos que serían como una suerte como de los impuros. De los que no son como leales, incondicionales de la figura de Javier Milley. Entonces, ojo con ese quiebre. Porque hay ahí una discordia importante y lo que muchos llaman es el factor Karina. Que hay que mirar a la hermana del presidente Karina Milley. Que además, no es cierto, tiene el rol de secretaria general de la presidencia. Para entender justamente también el conflicto con la vicepresidenta y el propio Javier Milley. Argentina que en las últimas semanas ha tenido un discurso medio raro, diría yo, de presencia sobre lo que pasa en el sur de ambas naciones. Sobre todo con lo del Estrecho Magallanes. Han escrito cosas raras. Pero Chile ha ratificado que evidentemente del Estrecho Magallanes no hay nada que cuestionarse. Y lo último, quiero hacer un recomendado. Hay un reportaje de Clinic que dice que Andrés Chadwick tuvo depósitos por más de un millón de dólares de un proyecto ligado a su hijo. Y esto lo complicaría más con el caso de Luis Hermosilla. Así que ponerle atención a eso. Vamos a profundizar también con eso. Son 7.37. Se apaga la alarma, se prende la radio. Escuchas Primera Pauta 100.5. Bien, 7.37 de la mañana y ya tenemos conectada a Paulina Boganovic, senadora de la República y presidenta del Partido Socialista. Muy buenos días, senadora. ¿Cómo le va? Claudia Alamo y Gerardo Gómez. ¿Cómo le va? Hola, senadora. Buen día. Muy bien, Claudia y Gerardo. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. A ver, senadora, para arrancar usted, ¿usted coincide con el presidente Boric que aquí ganó realmente la moderación, la prudencia y que se acabaron los discursos de odio? Usted lo pone un poco en interrogante y que la verdad es que la política ha terminado polarizada y esto probablemente sigue como sustrato para las elecciones que vienen el próximo año. Yo siempre he pensado que la polarización no está en la gente, en la ciudadanía, ni tanto en la política, es más bien algo que se va intencionando a través de declaraciones, de buscar confrontación en vez de diálogo. Y claramente eso no solo ahora en esta elección no ha ganado, sino que tampoco en las anteriores. Esto pretendió por la derecha transformarse en un plebiscito y ese plebiscito lo perdió la derecha, porque finalmente lo que ganó fue la experiencia, ganó la evaluación que hizo la ciudadanía de las distintas candidaturas, la trayectoria de los candidatos y candidatas y lamentablemente no tenemos ninguna gobernadora hoy día electa. Por lo tanto, no es algo que sea de esta elección. Pero claro, hoy día lo que podemos decir es que los partidos que representan los extremos de nuestro arco político no tienen ningún gobernador electo, por ejemplo. Sí. Algo que me llamaba la atención ayer, senadora Paulina Bodanech, escuchando las distintas reacciones, es que el único al que escuché ayer hablar de que esto no era un plebiscito y que la derecha había sido derrotada en este día el plebiscito fue a Jaime Quintana, porque ayer al escuchar a Tomás Bodanovic, al jefe de la campaña Claudio Rego, al propio Rego, es como, insistieron, dijo, esto nunca se trató de un plebiscito, esto siempre se trató de una campaña que tenía que ver con los territorios, con las regiones. Sí, no se trataba de eso, pero en la radio, los avisos pagados, en algunas partes decía, vote contra el candidato del gobierno. Entonces, evidentemente la derecha trató de llevarnos a que esto fuera un plebiscito, de que fuera a juzgar al gobierno y no a los candidatos que iban a esta elección. Entonces, la verdad, yo también lo dije ayer, el tema de llevarnos a un plebiscito, la derecha perdió aquello y, por supuesto, no van a volver a hablar de un plebiscito, porque claramente la gente entendió cuál era el rol de los gobernadores, para qué sirven, y yo creo que también hay algo detrás también que a lo mejor no se ha hablado, yo creo que ahora hay que empezar a conversarlo. ¿Cuál es el rol que tienen los gobiernos regionales? ¿Cuál es el rol sobre la autonomía de las regiones, la autonomía financiera a la que se debe ir a avanzar? Porque, finalmente, quienes han ejercido como gobernadores hasta ahora han tenido muy pocas posibilidades de desarrollar un programa con cierta autonomía. Y no lo digo porque no haya controles, evidentemente aquí tienen que estar todos los controles, porque hay dos gobernaciones, al menos, con investigaciones muy avanzadas en lo judicial, pero además de montos bastante impresionantes, que son las del caso Manicure y el caso Lencería, que con estos nombres pareciera de repente que se le baja el perfil a los montos involucrados y a la gravedad de los hechos. Tanto que en la que es la de la Araucanía, ahí está prófuga una jefa de división que era de confianza del gobernador, hay declaraciones bastante graves de quien fuera su jefe, que dice que el gobernador estaba en conocimiento de todo y está, como digo, prófuga. Sí, probablemente eso le costó la derrota. Probablemente le costó la derrota. Todo esto ha perjudicado la instalación de los gobiernos regionales. Senadora, no sé si, o sea, se escucha bastante bien, pero a ratitos la perdemos. No sé si está con un mano libre o a veces se aleja el teléfono, pero solo eso, se escuchaba bastante bien, pero a ratitos la hemos pedido algunos segundos. Ya, ahí vamos a tratar de aceptar. Ah, no, espectacular. Otra cosa. Ya, otra cosa maniposa. Oiga, entonces después de lo de ayer se sienten ganadores. Es que miren, yo creo que los números hablan por sí solos. Es cierto que desde la derecha señalan, pero mire, perdieron algunas gobernaciones. Claro, el momento político del 2021 era muy distinto al momento político de ahora y era una rareza que estuvieran prácticamente todos los gobiernos regionales en manos de un solo sector político. Pero finalmente, con los números en manos, tenemos 75% de lo que se llama la población gobernada y por lo tanto aquello ratifica un poco el sentido político de quienes han hecho propuestas, han trabajado y finalmente terminan en estos gobiernos regionales. A mí como presidente del Partido Socialista, Gerardo, nos da mucho orgullo y responsabilidad también ser el partido que eligió más gobernadores en todo Chile. Tenemos cuatro gobiernos regionales y por lo tanto también agradecer aquella confianza de la ciudadanía en estas personas. Y el rol del socialismo democrático, y en especial el Partido Socialista, que usted da una razón allí, cambia dentro de la ecuación oficialista porque del Frente Amplio no veo nada y del PC tampoco, en cuanto a elección de nombre. Bueno, el Frente Amplio eligió a Mundaka. Sí, comparativamente, comparativamente estoy hablando. Sí, es cierto. ¿Senadora? No logro escuchar su respuesta. ¿Está por ahí? Se nos cortó. Se nos cortó. No alcanzó a dar la respuesta ahí con respecto a la pregunta de la diferencia de equilibrios que se generaban entre el socialismo democrático versus el Frente Amplio, que tiene, claro, Rodrigo Mundaka, pero no tiene mucho más. El Partido Comunista llevaba uno por Coquimbo, que no fue electo tampoco. Así que, ¿qué pasa con ese equilibrio de fuerzas internas que se da allí dentro del oficialismo y donde el Partido Socialista ha electo a cuatro de los candidatos? Entonces, le estamos llamando de nuevo a la senadora... Sí, ese punto que hace la senadora Paul León es bien interesante y se lo quiero preguntar ahora porque el Partido Socialista termina siendo el partido que mayor cantidad de gobernadores saca en un momento donde el efecto del caso Monsalve, uno podría haber pensado, ¿no? Que él podría haber golpeado al partido del cual militaba Manuel Monsalve, justamente. No es solamente uno de los partidos eje en el gobierno, sino que también uno de los partidos del cual militó y del cual el propio Partido Socialista se sentía muy orgulloso en su minuto porque recordemos que Manuel Monsalve hoy es visto lleno de cuestionamiento y de una situación muy grave que está enfrentando, pero hubo momentos donde tanto desde el oficialismo como desde la oposición miraban en Manuel Monsalve una figura muy relevante. No logramos comunicarnos, retomar a él. Ahí la tenemos de vuelta, senadora. Le dejé la pregunta extendida. Sí, usted tiene razón. Rodrigo Mundaka, Frente Amplio, pero el socialismo democrático es el que ha dominado en esta elección desde el punto de vista del oficialismo. ¿Cambia el rol de ustedes dentro del bloque? Bueno, eso es un análisis que hay que hacer más adelante, pero es importante que el PPD tenga dos gobiernos regionales en el norte, Tarapacá y Antofagasta. Nosotros cuatro, como Partido Socialista, son seis y más Mundaka que están en la quinta región. La verdad es que las candidaturas finalmente también, creo que la gente respalda a las personas, ha sido capaz de discernir los proyectos políticos y finalmente me parece que quedemos en esta posición fortalecida, también nos constituye un imperativo de unidad dentro de todo el sector de la centroizquierda, pero particularmente a quienes tenemos una visión similar de lo que es la política y que está constituido por este eje del socialismo democrático. Por lo tanto, en algo que hemos ido avanzando, que es en estructurarnos en una forma más organizada, podamos avanzar mucho más rápido en aquello con miras a las parlamentarias también. Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista. ¿Cómo ve usted la situación al frente? Porque la política también tiene que ver no solo con cómo va caminando uno, sino cómo va caminando el otro. En el caso de Evelyn Matei, algunos decían ayer que salía debilitada, pero yo me pregunto, ¿saldrá debilitada una candidata presidencial en la cual su sector pasó de un gobernador a seis? Mire, yo creo que la diferencia entre los sectores está en que nosotros hemos construido en unidad, hemos hecho realidad la unidad. Ayer yo escuchaba a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, decía que el desafío que ellos tenían era poder trabajar en conjunto, construir con los republicanos, con las distintas fuerzas de las oposiciones. Y nosotros hemos hecho realidad aquello. Por lo tanto, aquí hay situaciones paradójicas. Ellos tienen una candidata, pero no hay unidad. Nosotros tenemos la unidad y se nos recrimina mucho no tener candidato o candidata ya corriendo. Pero finalmente, un candidato que parte corriendo con tanta anticipación, también se va desgastando mucho más. Yo creo que nosotros hemos tenido la suficiente sabiduría para trabajar el proyecto político, para estar poniendo las ideas antes que las personas. Y cuando finalmente tengamos asentado en los tiempos que correspondan hacer una primaria, que es lo que hemos propuesto, y tener distintas voces para finalmente terminar con un candidato o candidata única, vamos a estar con una posición mucho mejor. Creo que hemos sido mucho más estratégicos nosotros. Pero también es cierto que en el caso de Belín Matei no hay ninguna encuesta reciente que uno dijera ha bajado Belín Matei. La verdad es que al día de hoy, en la foto del día de hoy, no sabemos mañana, sigue siendo la carta mejor aspectada, la candidata mejor posicionada en el ámbito nacional, como carta presidencial. Entonces, quizás la izquierda ha sido más estratégica, pero no tener candidato también es un déficit importante, porque usted no tiene cómo encarnar ese proyecto. Claudia, mire, yo creo que al menos la forma en que yo creo que hay que hacer la política no es denostando ante el frente, no es atacando. Yo creo que Belín Matei probablemente en estos momentos es una muy buena candidata, pero fíjense lo que pasó ayer. Aparte de lo que ella dijo de Francisco Riego, así como ustedes pensaban que podía ganar, que es algo muy raro que lo diga, pero inmediatamente salieron algunas voces, Carlos Larraín, a decir desde la propia Renovación Nacional por qué Francisco Riego no puede ser el candidato presidencial de nuestro sector. Entonces, la política, todos sabemos cómo cambia, a veces en cosas de minutos, de días. Y yo lo que veo es que ella tampoco tiene un apoyo dentro de su partido y eso puede complejizar la situación. Por lo tanto, lo que habla Guillermo Ramírez de la unidad de la derecha es importante, porque sin unidad no va a poder tener una candidatura que sea realmente competitiva, más allá de que personalmente Belín Matei marque muy buenos números hasta ahora. Nosotros, insisto, hemos sido más estratégicos, nosotros estamos sustentando un proyecto político basado en la unidad, entendiendo la complejidad del mundo de hoy, ni siquiera hablo del país, del mundo, donde las ideas de centro izquierda y de izquierda están amenazadas, están cuestionadas. Ayer Angela Merkel lo decía acerca de toda la desinformación. En fin, estamos viviendo en un mundo muy complejo, donde nuestras ideas tienen que estar afianzadas y sustentadas, buscando una voluntad de mayorías, y en eso estamos trabajando. Senadora Paulino Ganovici. Entonces, el nombre va a venir cuando tenga que venir. Nosotros tenemos liderazgo, hay una lista de personas que se han nombrado en distintos medios, en los partidos. Cada partido tiene liderazgo competitivo. Pero usted lo hace ver como algo estratégico, sí. Y cuando todos nos ponemos atrás, de un liderazgo ganamos. Pero usted lo hace ver como algo estratégico el no tener nombre todavía, como que nos estamos guardando... Ustedes no tienen nombre, si es así. No, es que no tengamos nombre, Gerardo. Si usted tiene un buen proyecto, y tiene los nombres que antes han mencionado, de público conocimiento, está Carolina Toa, Claudio Rego, Tomás Bodano, en fin, y puedo seguir. Entonces, no es que no esté en nombre, es que no excitan las personas. Lo que tiene que ver es una definición política de cómo se llega a ese nombre. ¿Y el ánimo presidencial cambió? Y ya lo hemos dicho que vamos a hacer primaria. ¿Entonces lo de ayer? No insistamos en que no hay nombres, porque eso es una falacia. ¿Pero cambia el ánimo presidencial, entonces, luego de lo de ayer? Es que, mire, hay gente derrotista, dentro de las cuales yo no me cuento. Yo nunca he pensado que aquí está perdido el próximo gobierno por una sencilla razón. Porque nosotros tenemos una posibilidad cierta de que los valores que encarnamos sean representados por buenos liderazgos, que emerjan de una primaria, que, en consecuencia, tengan un apoyo transversal del sector. Porque lo que no es natural, digamos, es como entregar o bajar los brazos a dos años, prácticamente. Evidentemente, ahora ya queda menos, pero hay gente que hace mucho tiempo estaba derrotada. Aquí no tenemos por qué estar derrotados. Nosotros sustentamos ideas importantes. Hay temas muy relevantes donde la derecha es recalcitrantemente opositora, por ejemplo, a entregar mejores pensiones a Chile. Y en eso, si nosotros somos capaces de avanzar y que la ciudadanía entienda quiénes son los que no quieren entregar las mejores pensiones, por ejemplo, vamos a poder ganar una próxima elección. Bueno, el tiempo, senadora Paulina Bonoich, pero solo breve, porque ustedes tuvieron el oficialismo, un diseño más estratégico, pero cuando uno ve la diferencia entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, cada vez se profundiza más. Y el episodio de Monsalve ha evidenciado esa grieta. Nosotros entrevistamos la semana pasada al jefe de bancada del Frente Amplio, el diputado... Jaime Sáez, que dijo que el personaje que provocó la crisis de Monsalve dijo, no es del Frente Amplio, dijo. Bueno, mire, yo lamento las declaraciones en ese sentido de cualquier persona, porque creo que no aportan en nada. Efectivamente, uno puede buscar muchos motivos y hacer grietas entre los sectores oficialistas, pero no veo en qué aportamos con eso. La crítica puede ser para hacerla en un café, para otro tipo de situaciones, pero cuando uno ve que las ideas del progresismo están amenazadas mundialmente, y también en Chile, donde vemos que se dicen cosas complejas, como las vivimos la semana pasada cuando votábamos el presupuesto y escuchábamos el negacionismo, no de uno o dos de la derecha, no de la gente de los partidos más extremos, sino de todos. De todo el arco de la derecha que cuestiona la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos y quiere eliminarlo. ¿Por qué? Porque no creen en la labor que tiene el Estado de respetar y promover los derechos humanos. Perdón que le interrumpa, nos quedan segundos. Entonces, frente a eso, nosotros nos tenemos que unir. Me quedan los últimos segundos y es mi última pregunta y le agradecemos mucho su disposición tan temprano. ¿Cómo se sacuden ahora el caso Monsalve? Porque el manejo, yo se lo escuchaba en una entrevista anoche en CNN, no ha sido bueno, a usted no le ha gustado. ¿Pero qué hacen ahora? Porque el manejo comunicacional y estratégico de todo ha sido malo, el caso Monsalve o no. No es que a mí no me haya gustado Gerardo. ¿Ah, le ha parecido bueno? No, no, no es que no, no, no lo digo que a mí no me haya gustado. Yo creo que es algo objetivo y el propio gobierno lo ha reconocido. Entonces, y no es porque uno quiera andar criticando por criticarse, sino simplemente que aquí hay que tomar ciertas decisiones. Yo creo que no se puede seguir hablando día a día del caso Monsalve porque esto es un caso judicial. Yo lo he dicho bastante. Me parece que hay una intencionalidad también de quienes empiezan a instalar temas como que estar en una cárcel o en otra es un privilegio en circunstancias que todos sabemos que las decisiones acerca del lugar donde se cumple una medida como la prisión preventiva, una decisión privativa del tribunal a sugerencia de gendarmería porque gendarmería tiene que cumplir su rol de celador y de custodia. Me parece que hay una intencionalidad también en quienes empiezan a instalar aquello y por lo tanto también nuestro rol es de informar a la ciudadanía pero dejar que este caso, como todos los demás que tienen una investigación judicial se lleven a cabo con independencia, con celeridad y con total independencia de todo el resto de los poderes. Paulina Bodanovic, senadora, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por arrancar tempranito este lunes 25 aquí en Primera Pauta. Que tengan muy buen día y buena semana. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día. Chao, gracias.